Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Hoy, 11 de agosto, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Les damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta del Congreso Voces del Senado Un saludo especial para los capitalinos que por estos días gozan de las actividades del Festival de Verano Que se realiza cada año en el mes de agosto Asimismo, para los antioqueños que disfrutan de la Feria de las Flores También para los habitantes de la bella población de Vélez en el Departamento de Santander Quienes están celebrando el Festival Nacional de la Guavina y el Tiple 2018 Y también deleitándose del rico bocadillo que por estas tierras se cultiva Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente Eduardo Pulgar Segundo Vicepresidente Angélica Lozano Correa El Secretario General Gregorio Elhash Pacheco Y la Directora Administrativa Astrid Salamanca Rajín Hoy les contamos que El Gobierno del Presidente Iván Duque buscará recuperar la legalidad Fomentar el emprendimiento y lograr la equidad Así lo expresó el Presidente del Congreso Ernesto Macías Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Radicó ante el Congreso de la República El primer paquete legislativo del Gobierno del Presidente Iván Duque En minutos les contamos de qué tratan las iniciativas Por iniciativa del Senador Alexander López Nombrada comisión que analice la situación que viven los usuarios de la aerolínea Avianca Piden que los responsables del derramamiento de crudo en la serranía de las Quinchas Mitiguen los daños ocasionados al medio ambiente El Senador y profesor Antanas Mocos pide castigo por su sacrilegio ante el Congreso Si este es necesario Colombia debe ser un país de inclusión Así lo pide el Senador del Partido Cambio Radical Richard Aguilar Radicado proyecto de ley que busca crear el Fondo para el Desarrollo Integral Y la reactivación económica del área metropolitana de Cúcuta en Norte de Santander Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado El gobierno del presidente Iván Duque buscará recuperar la legalidad Fomentar el emprendimiento y lograr la equidad Así lo expresó el presidente del Congreso Ernesto Macías Durante el acto de posesión del jefe del Estado el pasado 7 de agosto El presidente Macías indicó que los colombianos tienen la esperanza y la confianza En las capacidades del presidente Iván Duque Para conducir bien el gobierno y sacar a Colombia del socavón en la que la recibe Asimismo dio varias cifras de la actual situación del país En lo social, lo económico y lo institucional Así es, el presidente del Congreso Ernesto Macías Indicó que Iván Duque es el presidente más joven que ha tenido el país Y también hizo énfasis en los desafíos que enfrentó el Partido Centro Democrático Para lograr que su candidato fuera jefe de Estado para el periodo 2018-2022 Y desde aquí le pido al Todopoderoso que ilumine y le dé toda la sabiduría A nuestro presidente de la República Para que su gobierno colme las expectativas del pueblo colombiano Y cumpla con éxito sus propósitos Y que a nosotros nos dé la firmeza para acompañarlo y apoyarlo en esa compleja tarea Señor presidente Iván Duque Llega usted a la Casa de Nariño como uno de los mandatarios más jóvenes de la historia de Colombia Y en particular como el primer presidente de la República del Centro Democrático Mi Partido Gracias a Dios, al pueblo colombiano y a sus excepcionales virtudes para bien del país Se convirtió en realidad lo que hace dos años y medio Fuera aquel sueño que nos llevó a desafiar el escarpado camino Que emprendimos con un reducido grupo de congresistas Para conquistar con su nombre la presidencia de Colombia Hoy los colombianos tenemos todas las esperanzas puestas en usted Y la plena confianza en que sus capacidades de estadista para conducir bien el gobierno Y sacar bien a Colombia del socavón en que la recibe Además, el presidente Macías realizó un balance de la administración del expresidente Juan Manuel Santos Y los retos que debe asumir el presidente Iván Duque El expresidente Juan Manuel Santos desde finales de 2010 Abandonó la política de seguridad democrática Y hoy entrega el país inmerso en una guerra Que a la fecha deja más de 300 dirigentes cívicos y comunales asesinados Solamente en los dos últimos años Hoy, presidente Iván Duque, recibe usted un país atemorizado Porque regresaron los crímenes a un informado de la fuerza PUC Reaparecieron los secuestros y creció la extorsión La cual aumentó solo en el año 2017 En el 295% frente al año 2010 Hoy recibe usted un país, presidente Duque En donde las voladuras de holoducto crecieron el 104% comparado con 2010 Hoy recibe usted un país donde el hurto a personas aumentó el 186% Y los delitos sexuales se incrementaron en un 319% Hoy recibe usted un país con un crecimiento exponencial De las organizaciones criminales como el ELN, el EPL Las disfrazadas disidencias de las FARC y las BACRIN Grupos terroristas que se financian con el narcotráfico y la minería criminal Finalmente, el presidente del Senado, Ernesto Macías Afirmó que el presidente Duque cuenta con el compromiso del Congreso de la República Para tramitar las grandes reformas Porque el país las necesita, las está esperando y reclamando Durante su posesión en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá El nuevo presidente de los colombianos, Iván Duque Habló en su discurso sobre el proceso con el ELN La corrupción y la unión entre todos los colombianos También afirmó que quiere gobernar con valores y principios Superando las divisiones de la izquierda y derecha Más detalles con Laura Munevar Al asumir la presidencia de la República, Iván Duque En su discurso de posesión señala que llega una nueva generación Comprometida con el futuro, inspirada en justicia social y la seguridad Y llega a gobernar sin rencores ni revanchas Haciendo a Colombia una tierra grande Donde los símbolos de la bandera vuelvan a retomar su significado Hoy desde esta majestuosa plaza Que lleva el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar Quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano Por brindarme el honor de conducir los destinos de la patria Hoy llega a la presidencia de Colombia Una nueva generación motivada por el servicio Y no por el ejercicio vanidoso del poder Comprometida con el futuro Y sin anclas y prejuicios en el pasado Inspirada en la justicia social y en la seguridad Como el cimiento de nuestras libertades Y dedicada a promover el entendimiento El trabajo en equipo y la construcción de consenso Es una generación llamada a gobernar Libre de odios, de revanchas, de mezquindades Y con el mandato de millones de compatriotas De hacer de nuestro país una tierra grande Donde los símbolos de nuestro tricolor retomen su significado Además, el nuevo jefe de Estado hizo una invitación A que todos construyamos un gran pacto por Colombia A que cimentemos un país y un futuro Y que por encima de todas las diferencias estén las cosas que nos unen Saber valorar lo que somos Lo que somos y hemos sido como país Es la base para poder construir el futuro Ser honestos y llamar las cosas por su nombre Y abordar los retos con optimismo y compromiso Es lo que tenemos que hacer Y esta debe ser la tarea nuestra para los próximos años Los invito a todos a que construyamos un gran pacto por Colombia A que construyamos país A que construyamos futuro Y a que por encima de las diferencias Estén las cosas que nos unen Por otro lado, Duque indicó que la reforma a la justicia No da espera Y con respecto a la paz El presidente afirmó que se corregirán fallas estructurales Como lo es la reparación moral, material y económica Para las víctimas del conflicto armado en el país Esa es la base de soñar Y de soñar además con una Colombia de legalidad Quiero una Colombia Donde todos podamos construir la paz Donde se acaben esas divisiones falaces Entre amigos y enemigos de la paz Porque todos la hemos querido Y todos queremos construirla Por el respeto a Colombia Y por el mandato ciudadano que hemos recibido Desplegaremos correctivos Para asegurar a las víctimas Verdad, justicia proporcional Que reciban también La reparación efectiva Y que no exista repetición En ningún lugar del territorio También corregiremos las fallas estructurales Que se han hecho evidentes En las implementaciones Las víctimas de Colombia Deben contar con que habrá Verdadera reparación moral Reparación material Reparación económica Por parte de sus victimarios Y que nunca Nunca Serán agredidos Por la impunidad Finalmente El presidente Invitó a construir Un mejor país Ya que es una tarea De todos los colombianos Voces del Senado En compañía del registrador nacional Juan Carlos Galindo La ministra de Justicia Y del Derecho Gloria María Borrero La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda Radicó ante el Congreso De la República El primer paquete legislativo Del gobierno Del presidente Iván Duque ¿Qué iniciativas se presentaron? Laura Monevar Con la información Así es La ministra del Interior Radicó ante el Congreso Un paquete legislativo Que tiene iniciativas Como acto legislativo Por medio del cual Se limitan los periodos De los miembros De los cuerpos colegiados De la elección directa Acto legislativo Por el cual Se modifica el artículo 122 De la Constitución Política Acto legislativo Por el cual Se adopta una reforma política Y se dictan otras disposiciones Y un proyecto de ley Por el cual Se modifica el artículo 4 De la ley 1882 del 2018 Son tres grupos de proyectos El primero Una reforma política En la cual Hay consenso Entre los partidos Es necesario Sacarla adelante Incluye La terminación De la figura Del voto preferente La democratización Interna De los partidos La autonomía Administrativa Y presupuestal Del Consejo Nacional Electoral Y algo que va acorde Con lo que ha pasado Con el gabinete Del gobierno nacional La paridad De género En la conformación De las listas Para las corporaciones Públicas Es decir 50% hombres 50% mujeres Manteniendo una escala Una intercalada De manera que garantice La elección paritaria En segundo lugar El acto legislativo Mediante el cual Se consagra la figura Que los delitos Asociados al narcotráfico Y secuestro No son conexos Con el delito político No son admistiables Y no indultables Y el tercer grupo De proyectos Tiene que ver Con los mecanismos Anticorrupción Un acto legislativo Que limita A tres periodos La elección De los miembros De las corporaciones Públicas Un segundo Que obliga El uso De los pliegos Tipo En todas las entidades Gubernamentales De orden nacional Y territorial Uno tercero Que habla De levantar La reserva De la declaración De renta Que es obligatoria Presentar Para todos Los funcionarios Públicos De cualquier nivel Y un último Acto legislativo Que tiene que ver Con la figura De los delitos Contra la administración Pública Son imprescriptibles Es decir Que pueden ser Investigados En cualquier tiempo Con este grupo De seis proyectos De acto legislativo Y proyectos de ley Se da cumplimiento Al compromiso Del presidente De la república Derivado De su programa Propuesto En la campaña Presidencial Voces del Senado Por iniciativa Del senador Alexander López Del partido Polo Democrático Alternativo Se nombró Una comisión Especial Para que analice La situación Que viven Los usuarios De la aerolínea Avianca No le dan respuesta Al país Y hasta el día De ayer Se cancelaban Treinta y dos Vuelos Lo que sumados En estas dos semanas Superan ya Más de trescientos Vuelos cancelados Afectando a más De treinta mil Usuarios Y generando De hecho Una crisis En un servicio Público Que a la hora De entenderlo Cuando los pilotos De Avianca Presentaron su pliego De peticiones Y al no tener Respuesta De Avianca Decidieron ir A una huelga El Estado Colombiano Sin la más Mínima contemplación Tomó la decisión De declarar Ilegal una huelga Con el argumento De que el transporte Aéreo Era un servicio Público Esencial Allí el Estado Actuó de manera Directa Y sin ninguna Contemplación Contra los pilotos De Avianca Que por demás Fueron despedidos De más de ciento Veinte Trabajadores Pilotos De Avianca Dejando a estas Familias Sin su sustento Y generando también Un grave caos En el sistema Aéreo La respuesta Que da Avianca Hoy Es que tiene Problemas en los sistemas Eso fue la semana Pasada Esta semana Dicen que Los pilotos Están presentando Incapacidades La información Que nosotros Tenemos Es que varios Pilotos Han renunciado A la compañía Por acoso Y persecución Laboral Lo cierto Es que hoy Los colombianos Que utilizamos Este servicio Público Esencial No encontramos Respuesta Ni de Avianca Ni las autoridades Que son las competentes Para resolverle Este problema A los usuarios Enfatizó el senador López Que aunque Avianca Tiene libertad De tarifas No les garantiza A los usuarios Un servicio Un servicio De calidad En contraprestación Por estos valores Para analizar La situación Serán citados La aeronáutica Civil La superintendencia De industria Y comercio La defensoría Del pueblo Quienes harán Vigilancia Seguimiento Y control A la situación Que viven Los usuarios De Avianca Voces del Senado Los seres humanos Consideran Que la naturaleza Es infinita Y por eso Podemos hacer uso Indiscriminado De ella Sin pensar En que se les deja A las futuras generaciones Pero esta generación Le corresponde cuidarla Por lo anterior El congresista Jorge Eduardo Londoño Del partido Alianza Verde Denunció Una catástrofe Que ha pasado Desapercibida Para los colombianos Por eso Es pertinente Denunciar Una de las catástrofes Ambientales Más preocupantes Que ha habido En los últimos Meses En los últimos años En las últimas semanas Y que hace relación Al derramamiento De crudo En la serranía De las quinchas En el sector O en el tramo La belleza Vasconia En el departamento De Boyacá Algo que ha pasado Desapercibido Para los medios De comunicación Y que ha pasado Desapercibido Para los diferentes Sectores De opinión Este tramo Señor presidente Es uno de los Más importantes No solo de Colombia Sino del mundo En este Sistema Hay fauna Hay flora Hay acuíferos Y es un parque Nacional Que según estudios De la NASA Está dentro De los 24 Más relevantes De la humanidad Por eso Presidente Es importante Dejar en claro Y hacer pública La denuncia Contra ausensa Que es la encargada De mantener Ese oleoducto Pero también De empresas Como Manzarroa Que indiscriminadamente Toman el agua De este parque Natural Y no están Retribuyendo Nada A ninguno De los entes Territoriales Se hará un debate De control político Para analizar Si estas empresas Han mitigado Los daños Que se hicieron Al parque natural Serranía de las Quinchas Allá los habitantes De las comunidades Vecinas Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Aroba Senado Govco Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas En plenaria De Senado Y en su primera Intervención El profesor Y senador Antanas Mocos Pidió una sanción Si es el caso Por haberse bajado Los pantalones Y mostrar Una de sus partes Íntimas Pido ser castigado Por el sacrilegio Que cometí Tratando de lograr Que se respetara Lo sagrado acá Creo que estamos Para una tarea De discusión De debate Que requiere Que haya Un silencio Como el que existe En este instante Todavía se oyen Las vocecitas Como ven Estoy aprendiendo Lo que hizo El ruido No es un problema Trivial Muestra El sistemático O la sistemática Inter Perdónen la dificultad Soy un parlamento Con dificultades de hablar Cuando el irrespeto A la palabra Alcanza cierto nivel Ni siquiera Los que quisieran escuchar Escuchen Se trata de códigos Que son inconscientes Mi acción fue consciente En ese sentido Es amerita Sanción Mientras que la acción No consciente De la mayoría Amerita Transformación educativa Los educadores También necesitamos Ser educados Más Por las buenas Que por las malas Se ganaría mucho En eficiencia En el Congreso Si se respetaran Las reglas Una experta Me explicaba Que muchas de las Pequeñas conversaciones Que ocurren Mientras alguien Hace un esfuerzo Progrado La tensión Son también Muy importantes Que muchos Acuerdos Se hacen En Corrillos Pero también Conozco He visto imágenes De congresos De otros países Donde Reina la solemnidad Y quisiera que Colombia Tuviera esa misma solemnidad En torno Al parlamento Hace 25 años El León de Greix De la Nacional Respondí Al nivel de ruido No era que me costó La rectoría Pero que me permitió Plantear el problema El problema está planteado El León de Greix Es un centro De cultura académica Este Senado Es un centro Es el centro De la cultura Política Si no logramos Sacralizar Esas dos Instituciones Y lo que ellas Expresan Pues la democracia Se verá frágil Yo oigo cosas Tan terribles Que me parece A ratos Que estoy planteando Un problema trivial Pero cuando lo pienso Descubro que Que es un problema Liotar Tiene una frase Que dice El hombre recurre Al cuerpo Cuando falta la palabra A los 17 años Termine el Senado Muchas gracias Bueno Que ellos invocaron Antes de A los 15 años Violentado Porque mis compañeros De curso En el Instituto Cancés Se volaban de la bandera Insulté la bandera Reinó el absoluto silencio Y la gente entendió Creo que Mis explicaciones Pueden bastar A esta altura Por su parte Su colega Iván Leonidas Name Indicó que el senador Mocos Tiene todo el apoyo Del partido Alianza Verde No podría decir Dejar de decir brevemente Que aceptamos El desafío De un senador Albenedizo Que hace unos instantes Solicita A esto Que confunde Con un tribunal Que lo envía Al cuestionamiento De la moral Pública Al cadalso A la guillotina Y le debo decir A ese senador Que estrena Su inteligencia Con violencia En vez de la prudencia Y el ejemplo Que le podría ser Característico A su proveniencia Que ahí estaremos En esa comisión Esperando Su verbo Brillante Y luminoso Para que nos enseñe Las clases De ética Y de moral Que seguramente En los púlpitos Ha aprendido Sucesivamente No nos va a enseñar Al partido verde Ninguna Albenedizo A la práctica De lo que ha sido Nuestra constante Que es la esencia De una moral Que ejercemos Que no solamente Predicamos Y yo prefiero Aquellos que se bajan El pantalón En público Protestando Frente al estado De su tiempo Que aquellos Que lo hacen En privado En inconfesables Prácticas Seguramente Porque nosotros Somos un partido Que nos sentimos Orgullosos Del señor Que ha hablado Como referente moral Respaldado Por una opinión Pública Calificada Y que no va a ser Descalificado Por unas reflexiones De los albenedizos Que son los que más Envilecen la política El caso del senador Mocos Está en manos De la comisión De ética Y estatuto Del congreso Quienes en los próximos días Emitirán una decisión Si tendrá O no Sanción Voces del senado En el pleno Del senado De la república Se debe analizar Y debatir Las problemáticas sociales Así lo expresó El senador Richard Aguilar Quien pidió Escuchar a Olivia Charichá Una representante De la comunidad Envera Cateó Puntualizó El senador Aguilar Que los indígenas Necesitan mayor protección Por parte del estado Oportunidades para educarse Superarse Y poder vivir En armonía Con su territorio Colombia debe ser Un país de inclusión El día de hoy Tiene que trabajar Para buscar 15 mil pesos Para poder quedarse En un asentamiento Y es un asentamiento Donde Hiede La combinación Del sudor De los Orines Y de la sociedad Hoy he venido aquí A proponerles A ustedes Mis compañeros Para que aprobemos Una comisión accidental Desde el año 2012 Se viene hablando De un plan retorno Pero aquí Olivia Clama Por volver a sotear Le han prometido Múltiples cosas Proyectos Agropecuarios Y un seguimiento Exhaustivo Por parte De la unidad De víctimas Olivia Charichá Hace parte De una de las 259 familias Y en total Son 738 indígenas Emberas Que viven En la mendicidad En la capital colombiana Y quienes solo piden Condiciones para regresar A su tierra Entonces Por un momento Nosotros estamos Muy en Enquerada En En el calle Los indígenas Estamos preocupados Mucho Por bendicar Porque Anistimamente No está colaborando En el calle Según Compañerita Gente buena Le colaboran 10 mil pesitos Con eso Plata Recogemos Recogemos Por una semana Pagando el arriendo Y no No puede conseguir El mercadito Para los niños Aguantando De hambre Voces del Senado La bancada Del departamento Norte de Santander Integrada por los senadores Andrés Cristo Del partido Liberal Edgar Díaz Del partido Cambio Radical Alberto Castilla Del polo Democrático Alternativo Y los representantes Ciro Rodríguez Del partido Ciro Rodríguez Del partido Democrático Jairo Cristo Correa De cambio Radical Y Wilmer Carrillo Mendoza Del partido De la U Radicaron Ante la Secretaría General De la Cámara De representantes El proyecto De ley Que busca Crear El Fondo Para el Desarrollo Integral Y reactivación Económica Del área Metropolitana De Cúcuta El senador Andrés Cristo Explica Los beneficios Del proyecto Sentimos Por eso Citamos A toda la clase Política Del departamento Sin distingo De color O partido Decirles Mire Tenemos estos problemas El problema Fronterizo Perdón Y el problema Del Catatumbo Se están uniendo Y puede convertirse En un polvorín Norte de Santander Necesitamos inversión Necesitamos infraestructura Y le estamos pidiendo Al gobierno Los gobernadores O se lo estamos diciendo De esta forma Un gobernador O un alcalde De una capital Está prácticamente Maniatado Frente a las obras De verdad Que necesita El departamento Y el municipio De Cúcuta Para adquirir Un mínimo De competitividad Ante El mercado Nacional Así que Ejecuten ustedes Acá desde el fondo No creemos Obviamente Más infraestructuras Burocráticas Sino acá Un fondo Sin ningún Otro contenido Diferente Que revisar Los proyectos De infraestructura Y ejecutarlos A nivel privado Con la vigilancia Del estado Son dinero Del estado Pero ejecutarlos Que es lo que la gente Del departamento Y de la frontera Sobre todo Está mirando Con mucha decepción Senador Y FONAMED Como es Lo han bautizado Este proyecto De ley ¿Cuáles son las obras De infraestructura O que va a contribuir Al departamento? Pues dejamos Realmente Eso abierto Para que el gobierno Nacional Defina Lo que significan Las obras De impacto Que hoy se necesitan Ahí está sugerido Por ejemplo La vía de Cúcuta La Tibú Convención La Mata Para la salida Del carbón Y llegar A Magdalena Medio Está sugerido El puente Del Zulia Como lo repito En este momento Es un puente Que está a puertas De caer Si es la única Vía de comunicación Que tiene el área Metropolitana De Cúcuta Con el interior Del departamento Está la vía De la soberanía Que finalmente Unifica y convierte En despensa Agrícola Arauca Frente a Boyacá Y los dos Santanderes Y eso Dejaría Al departamento Por ejemplo También hay otra obra Que quedó Planteada Como sería La central De transporte De Cúcuta Que es una promesa Incumplida Al municipio Desde hace muchos años Y que no Han estado maniatados Los dirigentes regionales El tema De la zona franca Todo esto Tiene que ver Precisamente Con competitividad Tanto de Cúcuta Como del departamento Asimismo El senador Edgar Díaz Contreras Del partido Cambio Radical Celebró Que haya un acuerdo Entre la clase dirigente Del departamento Estamos demostrando Que queremos trabajar Todo en equipo Para poder sacar adelante Proyectos importantes Este proyecto Lo que busca Este fondo de desarrollo integral Y de recuperación Y de reactivación De la economía Es eso Que hayan proyectos Desde el gobierno nacional Que podamos Ejecutarlo de una manera rápida De una manera ágil A través de este fondo Que es un fondo Que no va a querer burocracia Un fondo que va a ser manejado Directamente por el Ministerio de Hacienda Que lo queremos Que queremos Que el gobierno nacional Les dé las herramientas También para que se puedan ejecutar Fiscalizado Y vigilado Por todos los clientes Que quieran Pero simplemente para que Tenga mucha más rapidez Y mucha amigilidad Para poder mitigar Todo el proceso Que nosotros llevamos Durante muchos años Crisis económica La frontera Desempleo A cifra superior Al 16-18% Tasa de informalidad Superior al 75% Los hospitales Estamos colapsados Por la atención De los hermanos venezolanos Y el gobierno dicta Decretos de que se ayude Que se ayude a los venezolanos Pero no le invierte Los recursos Ni le asigne los recursos Para que sean atendidos Entonces todo esto Lo que buscamos Es que a través de este fondo Generar un espacio Donde podamos generar proyectos Y que el gobierno nacional Pueda de una manera rápida Liderar estos proyectos Y hacer la inversión Algunos de los proyectos Que se financiarán A través del fondo Sería la construcción Del terminal de transporte La reactivación De la zona franca Modernización De la infraestructura Para atención En salud Y educación Y diferentes acciones Para generar Empleo En la región Voces del Senado Finalizamos la emisión Del día de hoy La invitación A que nos escriban A través del correo electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Co Y nos cuentan Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Pueden conectarse Con nosotros A través de las Diferentes plataformas Virtuales Recuerden El usuario En Facebook Es Senado Colombia Igualmente En Youtube Y en Twitter Pueden encontrarnos Como Arroba Senado Govco Utilizando el numeral Voces del Senado Este programa Se realizó Bajo la dirección Del jefe de prensa Eberto Amor Beltrán Y la coordinación De quien les habla Maric Zapardo Apoyo periodístico Laura Munevar Un feliz sábado Para todos Nos sintonizamos Mañana A partir de las 7 y 30 De la mañana Recuerden Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia